Bueno, con ganas de jugar, la verdad que nos vino muy bien por todas estas semanas que entrenamos sin tener la referencia de los partidos. La verdad que nos ayuda mucho a que los chicos vayan teniendo sensaciones. Para mí eso es lo más importante, por encima de todo. Es importante mantener lo que se hizo bien en la etapa anterior y potenciarlo de aquí al futuro, no solamente por los chicos, también por el juego. Bueno, es otro momento, hay muchos chicos nuevos, hay muchos chicos que se han ido y bueno, hay que trabajar sobre los jugadores que tenemos. Y bueno, la verdad que están trabajando bien, han sido meses muy duros y volver a estar en la naturaleza del campo, la verdad que no solo para nosotros, sino para ustedes, para toda la industria del fútbol. Ojalá que podamos seguir avanzando, que va a ser una bendición en los momentos que vivimos. ¿Es importante que se concrete la vuelta del fútbol argentino con la fecha, digo por ustedes, por la planificación que vienen teniendo todo este tiempo? Bueno, es una expresión de deseo. Con lo que está pasando afuera de la cancha, que dentro podamos seguir avanzando, la verdad que sería un privilegio poder para todo el mundo futbolístico, para nuestros socios, para la gente que mira la televisión. Así que es el deseo, es una expresión de que necesitamos todo el mundo futbolístico, más que una realidad. ¿Qué objetivo te propusiste vos y todo tu cuerpo técnico cuando ingresaron y ahora en el desarrollo, en estos tiempos que están trabajando? Bueno, ayudar al equipo a mejorar, ayudarlo a nivel individual, a nivel colectivo. Y bueno, la verdad que tenemos una mezcla ahí entre chicos jóvenes y algunos jugadores de experiencia que nos pueden venir bien. Y estar preparado, estar preparado por si tenemos la suerte de volver a competir. ¿Cómo lo viste a Gago? ¿Que nos sorprendió su rendimiento? Digo, la vuelta tan rápido al fútbol después de esa lesión dura que tuvo, ¿no? Ah, simplemente que empiece de nuevo a estar en su lugar habitual, que es la cancha, obviamente con las lesiones que ha tenido él. Ojalá que le puedan permitir en este regreso poder tener un poquito de continuidad en esta preparación. Recién ha jugado, ha estado 10 días entrenando con el equipo y bueno, su oficio le ha permitido jugar y estar suelto como lo han visto. ¿Esperás algún refuerzo más? Siempre los equipos estamos en una posición de poder mejorar lo que tenemos. Si es así, bienvenido sea. Te pregunto la última, puntualmente por lo de Mancuello, que sé que lo tuviste en Independiente y lo conoces bien. Es un jugador que se baraja como muchos futbolistas que hay arriba de la mesa, ¿no? Pero eso es una cosa, son los nombres que están y después otra cosa es la negociación, las posibilidades que tenemos. Y bueno, vamos a estar atentos hasta el final. Felicitaciones. Bueno, hasta luego.